¿Qué es la experiencia de 25 años del Comité de Ética del Hospital Aniversario que estaremos cumpliendo en el mes de febrero? Precisamente, y a propósito de este cumpleaños, hemos querido trabajar un manual para orientar la decisión tan importante del consentimiento informado en el que tantos pasillos de toda índole tenemos en la actualidad. Infortunadamente, por deficiencias de la Casa Editora, no lo pudimos presentar en este evento. Sin lugar a dudas, ante las nuevas contingencias de los nuevos modelos de medicina gerencial y de las reformas a los sistemas de salud, aparecen nuevos retos que, sin lugar a dudas, nos obligan a enfrentarlos a nuevos escenarios en la relación médico-paciente. Particularmente, aparecen factores nuevos de naturaleza científica, factores de naturaleza social y de naturaleza jurídica que, profundamente interrelacionados, modifican sustancialmente esa relación médico-paciente. Y esa modificación impacta necesariamente el significado de la libertad de terapia en la eficacia del consentimiento y, en consecuencia, impacta la responsabilidad derivada de la actividad médico-pirúrgica. Por otra parte, es claro que en los nuevos conocimientos científicos, el acceso a la información que tienen los pacientes y las familias, la mayor divulgación, vía medio de información, han modificado el espectro de la libertad de terapia y, cambiando las jerarquías sociales y jurídicas que se establecen respecto a los derechos fundamentales de las personas. Aparece entonces la libertad de terapia que antes, históricamente, era un derecho del facultativo como un derecho inalienable y casi que absoluto del paciente. Esta situación, ciertamente, se ve influenciada, además, por las éticas consecuencialistas de corte utilitarista de la cultura anglosajona, que, sin lugar a dudas, también nos permea de alguna manera y que influencia la exigencia de los pacientes y sus familias para que se le conceda especial supremacía al concepto de calidad de vida frente al tradicional concepto de derecho a la vida. Y, en consecuencia, comienza a ponerse en discusión la indisponibilidad misma de la supervivencia frente a la importancia de la libertad y la autonomía, la libertad de terapia, que empieza a ser un asunto exclusivo del paciente. Estos tres asuntos, entonces, son los temas problemáticos de los que trataré de dar cuenta en esta conferencia. En esa relación médico-paciente se configuran expresiones, conflictos emocionales y afectivos, conflictos de intereses, de valores sociales y, particularmente, conflictos de autonomías morales, de comunidades morales diferentes. En esa relación médico-paciente se expresan tres polos que animan la eficacia de esa misma relación. Polos que tendrán que estar animados por la confianza, confianza que permita la comunicación fehaciente de las necesidades y expectativas del paciente y de sus valores, reciprocidad y respeto mutuo y una comunicación despojada de toda marginalidad y alienación. Ese ambiente tiene que estar impregnado a consecuencia del derecho del permiso. Derecho al permiso que configura diversas expresiones de beneficio y de libertad. Principio de permiso que sirve de fundamento al derecho de ser dejado en paz. Un derecho a la intimidad. Derecho a rechazar ser tocados por los demás y a la intervención ajena sobre nuestros cuerpos. Principio de permiso que debe considerar la expectativa de calidad de vida como es percibida por el paciente en medio de sus temores, de sus confusiones, de sus ansiedades, que, por cierto, le despiertan no solo el diagnóstico, sino el encuentro con el conocimiento, con la persona que puede desvelar sus posibilidades de supervivencia y que puede o no, bajo el pronóstico y el diagnóstico, definir unos límites para sus proyectos de vida. En ese encuentro con el médico-paciente, no siempre se presentan analogías o similitudes en valores y comprensión de la vida. Para el médico hay tres asuntos específicamente problemáticos. En primer lugar, el médico conoce de su dominio, cierto, del conocimiento y del saber, pero experimenta profundas debilidades en su aptitud para transmitir información y aún más suelen vivir ambivalencias emocionales en su actitud para empatizar y compartir con el paciente sus expectativas y sus angustias. En torno al concepto de vida buena, se tejen en consecuencia múltiples asuntos que generan un entramado de negociaciones y un entramado dialógico no siempre exento de múltiples dificultades. El mantenimiento de la confianza a lo largo del proceso, la preservación necesaria del sigilo, del secreto, la protección de la reserva de lo que el paciente nos confía. Todo ese entramado de autorizaciones y denegaciones que el paciente nos permite. Y en fin, el entendimiento mismo que el paciente pueda tener, que los lleve a aceptar o a denegar las decisiones y los grandes que supone la actuación profesional. Aspecto problemático que sin lugar a dudas, Wendy nos plantea en cada minuto de la información médico-paciente dos preguntas fundamentales. ¿Qué es para el médico una vida buena? ¿Qué es para el médico un estilo de vida saludable? ¿Y qué es para el médico lo que puede determinar una calidad de vida? Preguntas que también el paciente se formulan al interior de esa misma relación. Preguntas que generan significados divergentes, de acuerdo a los valores morales y humanos que se tengan. Y que, por consecuencia, presentan también el antagonismo de dos autonomías pertenecientes a dos comunidades morales diferentes. Es el caso que, con frecuencia, encontramos cuando un paciente no acepta las dietas para su hipercolesterolemia o no acepta una intervención de resección de colon para un carcinoma porque considera que la colostomía le perturba su calidad y su dignidad de vida y, bajo esa perspectiva, el médico no podrá forzar una decisión contraria, así sus conocimientos le digan sobre la necesidad de la colostomía, sobre la necesidad de la dieta, sobre la necesidad de una amputación. La vida buena o calidad de vida esperada es el fundamento esencial, entonces, de este punto de encuentro. Y sobre este asunto de calidad de vida esperada, el único juez será el paciente que, a la luz de sus valores, de su concepción de estilos de vida, de su concepción de sus costumbres, tradiciones y preferencias, podrá decirnos cuál es su preferencia y cuál es su decisión autónoma y libre para acoger o para rechazar las recomendaciones médicas. Hay una simetría, definitivamente hay una simetría que, por más que el ambiente de confianza la disminuya, siempre va a estar presente. Una simetría que está dada por dos polos que necesariamente son distintos. El médico aporta sus conocimientos, sus experiencias, aporta opciones de tratamiento y aporta sus recomendaciones. Pero el paciente está aportando en esa relación información que devela, que desnuda su intimidad, su historia previa, su concepción de la vida y, por lo tanto, la finalidad de los objetivos existenciales inspirados por sus propios valores. En esta simetría, definitivamente el paciente es el más vulnerable. Vulnerable porque, además de que carece del conocimiento y la experiencia y de la claridad absoluta sobre la mejor conveniencia, también está impregnado de dolor, de angustia, de ansiedad, que no le permite tomar la mejor decisión o, por lo pronto, una decisión claramente establecida. Hay un aspecto que menciona el profesor Peter Sanger en una de sus obras, dice que hacer partícipe al paciente de las decisiones implica informarlo debidamente de la enfermedad, de su diagnóstico, de las alternativas de tratamiento y del pronóstico. Pero para llegar a ello, es entonces el consentimiento informado, el mejor ámbito relacional que habrá de permitir. El consentimiento informado como una experiencia dialógica, donde se aminoren las vulnerabilidades del paciente, donde se permita un acercamiento íntimo de esas dos autonomías morales que incluso en ocasiones pueden ser tan divergentes como en el caso del paciente testigo del agua que no permite ante una cirugía exangüe unas transfusiones para salvar su vida. O aquel otro paciente que acude a un médico de principios católicos a solicitar un aborto terapéutico. Todos los días estamos abocados a esa confrontación de dos autonomías morales. El profesor Quintana Trías expresa que hacer partícipe al paciente en las decisiones implica informarnos debidamente de los pormenores de la enfermedad, de su diagnóstico, de las alternativas de tratamiento y de su pronóstico, pero no solamente sobre esto, sino sobre las expectativas del proyecto de vida que el paciente trae consigo. En consecuencia, el consentimiento es más un proceso comunicacional que un acto formal de carácter meramente documental. Y sobre esto quiero llamar la atención porque encontramos en nuestros hospitales múltiples expresiones de consentimiento absolutamente erráticas, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista jurídico. Encontramos proformas establecidas con terminologías incomprensibles, donde al paciente se le solicita por una enfermera o por una terapista o por una auxiliar una firma en el momento en que ya está próximo a la premedicación. O encontramos incluso fórmulas abiertas que no son llenadas en los espacios vacíos con la huella digital que se le pide al paciente exponga cuando ya está bajo la objubilación o muchas veces en estado de inconsciencia en la mesa quirúrgica. Definitivamente estos errores deben ser abolidos de nuestra práctica si queremos permitir una medicina humanística y profundamente morada. El consentimiento entonces decíamos no puede ser simplemente un documento, un documento donde incluso puede conducirse a una medicina a la defensiva, porque lo que encontramos es que abundan en sobremanera detalles que incluso generan en el paciente temores, mayor ansiedad, que incluso pueden disuadirlo del proceso terapéutico que él requiere. Documentos tan rígidos, tan confusos, que incluso pueden hacer creer al paciente, pueden hacer llevar al paciente a sentir desconfianza frente a su médico en la medida en que puede llegar a pensar que eso de no dejar perder el menor autismo de error en la actuación, en el documento, es una actuación defensiva del profesional que él quiere preservar para evitar demandas. Es importante que el documento será lo único que nos quedará para respaldar eventuales demandas, pero el consentimiento es más que un simple documento protector de demandas. Por lo anterior, es claro que los componentes más difíciles que tenemos que abordar en este diálogo es la exposición de los riesgos y la valoración de las competencias del paciente. Esta medicina defensiva es contraria a esos intereses del paciente y por lo que genera desconfianza, temor y por el contrario mayores confusiones. El contenido del consentimiento debe entonces valorar con mucha exactitud cuáles son los métodos, las maneras, las formas como nos vamos a aproximar a cada tipo de paciente, de acuerdo a su nivel sociocultural, al tipo de enfermedad que lo agobia, de acuerdo a su capacidad de comprensión en un momento dado del tratamiento o de la intervención que vamos a hacer sobre su cuerpo. Debe explicitar en ese diálogo las alternativas posibles, los efectos indeseables, los riesgos posibles, sin, repito, caer en la amigusia para no confundir más al paciente y producir una actuación defensiva. Debe ser explicito el objeto del acto médico y por supuesto las consecuencias que se derivan de esa libre decisión. Los médicos con frecuencia oponen actitudes y comportamientos que van en contravía del deber moral de informar. En primer lugar, todavía predomina un cierto paternalismo malentendido, reflejo de la situación de superioridad en que desde Hipócrates nos hemos sentido los médicos. Hipócrates era claro en señalar para ese entonces que el médico debía actuar decidiendo por el paciente, lo mejor para el paciente, pero finalmente decidiendo por el paciente como en su cultura un padre de familia decidiría por sus hijos. Esta cultura que ha tenido mucho de positivo, en un momento dado se nos vuelve en contra porque sumado al poder crear conocimiento nos lleva a actuaciones paternalistas equivocadas. En segundo lugar, los médicos con alguna actuación que refleja un predominio a lo fisiológico en el fenómeno de salud de enfermedad, hace que el paciente entienda la calidad de vida en un asunto meramente fisiológico, olvidando aspectos psicológicos, culturales y profundamente espirituales. El tercer error, o mejor la tercera actitud, es la exclusividad del conocimiento, exclusividad que ya cada vez es menor a medida en que los medios de información, la cultura, la educación permea a la comunidad sobre nuevas prácticas científicamente fundamentadas. La utilización de terminologías técnicas, de pronto la concepción de una cierta, prudencia que lleva al médico a actuar de una manera excesivamente cautelosa, ocultando las verdades y cayendo en ciertas mentiras piadosas por entender que la verdad supone la vulneración del derecho del enfermo a la salud y de la obligación del médico de velar por su salud. Ninguno de estos componentes de oposición al deber de informar tiene hoy ninguna validez. Ahora bien, hay excepciones que nos impiden cumplir con el deber de informar. La actuación en menores de edad, en cuyo caso los padres, tutores serán quienes tomarán sus decisiones. En esto tenemos preocupaciones muy serias por las sentencias que la Corte de Suprema de Justicia ha proferido en los últimos años, que incluso han condenado a nuestro hospital y a unos ciudadanos cuantiles provenientes de Bedellín por algunas prácticas que confiaban en el poder de decisión de los padres. La Corte señala que en intervenciones en las que esté involucrado el libre desarrollo de la personalidad del niño no podrán tampoco los padres ser quienes puedan tomar una decisión fiduciaria. Este es un tema de mucha controversia en nuestro medio jurídico. Los incapaces mentales, el retardado mental, la persona en un estado de esquizofrenia aguda, de psiconeurosis aguda, las personas inconscientes por un trauma, aquel paciente que renuncia explícita y voluntariamente a ser informado por alguna razón que le competa a su intimidad y por supuesto en casos de urgencia vital donde tenemos que actuar con rapidez para salvar la vida del paciente. Resumiendo entonces, podemos decir que los requisitos para que un consentimiento informado cumpla una función humanística de protección a la autonomía del paciente, de protección a su concepción de calidad de vida, a sus principios morales, deberá tener en cuenta la información detallada, pero sin alarmar al paciente, sin confundirlo con detalles y con términos tecnicistas, pues haciendo un solo lenguaje sencillo, evitando todo tipo de coacciones, generándose ese espíritu, esa comunicación relacional en un ambiente de extrema confianza, permitiendo la opción de preguntar y permitiendo que el paciente pueda tomarse su tiempo para deliberar y tomar la mejor decisión y respetando la confidencialidad que el paciente requiere en su toma de decisiones. El consentimiento para que sea válido entonces, necesita que la información que se da sea suficiente y que sea apropiada, valga decir, sea explícita para cada evento mórbido, para cada tipo de intervención, por eso no somos amigos de los formatos pro forma, pre-impresos, además conducen a que el médico se olvide de la importancia del diálogo y la comunicación interpersonal. Debe, para que sea válido, garantizar la voluntariedad, la libre participación del paciente en su decisión y garantizar y certificar en lo posible la competencia para tomar decisiones por parte del paciente, capacidad de autonomía y capacidad de conciencia frente a lo que la tradición quiere tomar. El Ministerio de Salud hace dos o tres años publicó un librito que se denomina Comité de Bioéticos Clínicos y nos propone que si es necesario establecer esos documentos, tengamos en cuenta estos componentes en el documento. Un preámbulo o un encabezamiento donde se establecen los nombres de las personas que son informadas y los nombres de los médicos que informan. El nombre de los testigos, sugiere el Ministerio de Salud en este documento que haya dos testigos, proponemos nosotros que esos dos testigos sean, por supuesto, escogidos por el paciente y de mucha confianza del paciente, lo cual no siempre es fácil de lograrse. Tiene el consentimiento un cuerpo donde se explicitan entonces todos aquellos datos relacionados con la intervención médica, datos relacionados con el diagnóstico de la enfermedad, los beneficios que se esperan obtener, los principales líneos y molestias, procedimientos alternativos que podrían reemplazar el esquema propuesto por el médico, incluso el no tratamiento. Y finalmente, los resultados previsibles según las condiciones específicas de cada paciente en un momento dado de la evolución de su enfermedad. Consecuencias previsibles que se puedan derivar de la negación del paciente e incluso aceptar el procedimiento. Y finalmente, la constancia de la libre decisión, los nombres y firmas, la lugar y fecha de los testigos. Como se ve, es un formato relativamente simple, lo que es complejo, importante, no es el formato, no es el papel, esto nos protege de conflictos judiciales y somos llevados a ellos, pero el paciente necesita, ante todo, que le mostremos confianza. Y estos documentos, cuando son demasiado detallados, por lo general, inspiran desconfianza y el paciente se pone al acecho, precisamente de la búsqueda de errores que alimente precisamente su necesidad de demanda. Como conclusiones fundamentales, entonces podemos decir que el consentimiento informado, más que un formulismo legal para proteger los riesgos de eventuales demandas contra la práctica médica, debe ser un proceso dialógico de mutua confianza, que potencialice la relación médico-paciente, relación que debe convertirse en una negociación sobre expectativas y decisiones compartidas a la luz de lo que significa para el paciente vida buena y calidad de vida, de tal manera que el médico aporte sus conocimientos sin condicionamientos y el enfermo aporte sus valores y una libre decisión. Hay que evitar la producción de documentos de consentimiento informado defensivos que no refuerzan la relación médico-paciente, sino que, por el contrario, incrementan la desconfianza mutua y especialmente pone al paciente en una actitud de búsqueda de posibles y eventuales errores. Hay que evitar que el consentimiento sea una expresión de la medicina defensiva que es contraria a los intereses del paciente y de la sociedad. Termino con las palabras con las cuales el fundador de la bioética, el profesor Frank R. S. Lader-Potter, se dirigía al reciente Congreso Mundial de Bioética, reunido en Gijón, España, el pasado mes de junio del presente año. Decía el profesor Potter, El tercer milenio será o la edad de la bioética mundial o la edad de la anarquía. Muchas gracias.